El tema de gestión del riesgo en el sector Andalucía consiste en un proceso de aprendizaje y de capacitación a la comunidad para aumentar la capacidad de respuesta de las comunidades frente a eventos adversos que puedan ocurrir, por ejemplo las inundaciones o avenidas torrenciales. Después de que ya conocimos los riesgos dentro del área capacitarnos, ¿en qué forma nos capacitaron? ¿Cómo se hacen los procesos? ¿Cómo se trabajan las alertas tempraneras? ¿Qué hacen los coordinadores, los vigías? Y él viene y mira el problema y si hay que llamar al CIATA se llama y si no miramos a ver cómo se hace. ¿Sabe por qué me mantengo yo orgulloso de los riesgos de aquí? Porque los conozco todos y los tengo en el croquis. Los otros riesgos están de aquí para abajo, el otro riesgo es el grande de allá, el otro riesgo está subiendo a la izquierda, el otro riesgo está subiendo para la corralita y el otro riesgo está para aquel sector que llama la quebrada de los gallones. Nosotros miramos, monitoreamos, monitoreamos y al paso que vamos haciendo el problema vamos invitando gente que sepa de la materia del área o de aquí mismo del municipio, pero que sepan de la materia, que nos indiquen qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cómo organizamos. Dentro de las capacitaciones con apoyo del CIATA y organismos de socorro y Unidad Municipal de Gestión del Riesgo, organizamos e identificamos las rutas de evacuación, los puntos de encuentro seguros y también realizamos una cadena de llamadas en la cual ellos activan al identificar algún cambio en la quebrada de su territorio. Nos enseñaron con el semillero que ellos pueden ir también a pedir el favor de casa en casa, a que no tiren las basuras a la quebrada. Por medio entonces de estos procesos y con apoyo del sistema de alerta temprana del Valle de Aburrá, se han instrumentado las cuencas para tener un seguimiento y un monitoreo en tiempo real. Tenemos sensores de nivel y también hemos instalado una alarma sonora para que la comunidad al escuchar esta activación puedan tomar acciones. Estos planes comunitarios, estas intervenciones a través del área metropolitana son importantes, ya que sabemos que en nuestras temporadas de lluvia las comunidades están expuestas a muchos eventos de inundación y avenidas torrenciales. Estos procesos hacen que la comunidad aumente su capacidad de respuesta y puedan tomar acciones primarias en la cual ellos puedan salvaguardar sus vidas a su familia y a sus vecinos.